Lo prometido es deuda, como lo he estado anunciando la mañanera arcoíris mensual. En materia de litigios estratégicos, el 23 de septiembre lleva a cabo la audiencia de alegato sub JDC 127.4 diagonal 2211, en la que encabecé la demanda al INE para la obtención del 20% de cuotas arcoíris y de otro grupo en situación de vulnerabilidad. Si bien no conseguimos ese porcentaje, logramos que aplicaran una medida de nivelación consistente en que se asigne un punto porcentual en la calificación para las personas que presenten el examen y se autoescriban LGBTIQ+. En materia de reunión con autoridades, el 24 de septiembre me reuní con el fiscal especializado en delitos electorales en Aguascalientes, donde se externó la necesidad de visibilizar que nuestra comunidad LGBTIQ+, es propensa al igual que la mujer, de sufrir violencia política por razón de género. El 2 de octubre asistí a la toma de protesta de la calificación de Xochimilco, donde le manifesté que la población LGBTIQ+, requiere de programa de gobierno. El 30 de septiembre acudí a la disculpa pública de la Fiscalía de México para las víctimas, Paola Buenrostro y Kenia Cueva. Además, el 1 de octubre acudí a la inauguración de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, así como también a la clínica semi-impulsado por la jefa de gobierno, Claudia. El 9 de octubre participé con unas palabras de bienvenida para el curso de formación política de Morena, denominado Comunicación y Liderazgo, también en Aguascalientes. Por su parte, el 11 de octubre me reuní con la directora del Estatal de Aguascalientes, Carla Yasmín Esparza. El 28 de octubre acudí a la alcaldía de Municiano Carranza para lograr el 5% de espacio para la comunidad LGBTIQ+. El 30 de octubre me reuní con el presidente municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, logrando un espacio para la jefatura de turismo para la inclusión de una persona de nuestra población LGBTIQ+. Todas las actividades antes señaladas han tenido como objeto visibilizar a nuestra comunidad LGBTIQ+, manifestando a las actividades la necesidad de la inclusión de nuestra población en puestos claves donde se toman decisiones, así como la necesidad de que se implementen políticas públicas dentro de sus administraciones. En materia de acercamiento con la sociedad civil organizada, es de comentar que el 27 de septiembre acudí al desayuno con la combinación temática de diversidad, género e inclusión social del grupo parlamentario de Morena. Por su parte, el 29 de septiembre acudí como invitada para ser madrina de honor de la primera generación del diplomado de profesionales, los nuevos rostros de la diversidad. El 1 de octubre participé en reunión con activistas de Tecate, Ricky Slim, del Comité de Jóvenes y de nuestra diputada de Morena, Zulema Aran. El 5 de octubre me reuní con Rodrigo Jiménez Arce y Daniela Cerón de la colectiva Círculo Diverso. El 6 de octubre organizó el desayuno con mujeres activistas y referencias trans nacional para reiterar mi compromiso. El 18 de octubre organizé la instalación del Parlamento Abierto Virtual a través de las redes sociales desde aquí y desde la Cámara. Por su parte, el 26 de octubre llevé a cabo la conferencia de prensa con Mauricio Camarena y Leonardo Poblete para dar a conocer casos de discriminación por parte del Banco URC. El 21 de octubre participé en el encuentro de liderazgos políticos LGBT y QMAS con la plenaria Impacto Diferenciado de COVID-19, organizado dentro de las comunidades y viendo hacia el futuro. El 22 de octubre participé como ponente de invitación del colectivo CODICIT y Aliades Los Cabos AC con el conversatorio Visibilizando Soluciones para una Problemática Socialmente Invisible. Finalmente el 27 de octubre estuve presente en la inauguración del quinto encuentro nacional de mujeres trans de Iztapalapa a nivel nacional. Con las anteriores actividades me queda claro que con la sociedad civil organizada todo, sin la sociedad civil nada, porque son para quienes legislamos, nos debemos y son los usuarios finales. En materia de foros virtuales, los foros virtuales nos permiten una conexión más cercana, son vías de comunicación directa sin intermediarios. Por eso, el Parlamento Abierto se encuentra hoy más que nunca en el área digital y seguirá siendo una actividad asidua en la lucha de la diversidad sexual. Así, el 28 de septiembre del 2021 se dio a conocer la implementación del Parlamento Abierto Digital LGBTIQ+. Ese mismo día participé en el Foro Virtual México y en el Foro de Análisis de la Iniciativa de Reforma de Salud Integral Trans. El 6 de octubre se llevó a cabo el Foro Virtual Análisis de la Reforma sobre la Iniciativa en Materia de Identidad de Género. El 7 de octubre participé en el Conversatorio Virtual Agenda Político-Electoral de nuestra comunidad LGBTIQ+. El 3 de octubre lleva a cabo el Foro Análisis sobre la Iniciativa de Reforma en Materia de Matrimonio Igualitario. Y el 27 de octubre lleva a cabo el Foro Virtual para el Análisis de la Iniciativa de Reforma en Materia de Crímenes de Odio. Con lo anterior constatado, lo dicho, la era digital es nuestra aliada. Los temas se dan a conocer a la velocidad de la luz. La diversidad sexual seguirá siendo uso de estos canales. En materia de entrevistas de difusión, el 5 de octubre participé como entrevistada con AC Enrique Vives. En la misma fecha me entrevistó con Celo Medina Ortiz de Opción Chihuahua con responsabilidad tratando el tema Agenda Legislativa. El 6, 12 y 19 y 27 de octubre participé en entrevistas con youtuber Filippo Ocadiz del programa Un Mundo Raro. El bloguero Armando Kexalcoa con el medio digital Tengo Otros Datos y con revista Chilango, ONU Noticia y Octágono, respectivamente. El mismo 27 de octubre participé en la entrevista en el programa La Saga con Adela Micha. En todas las entrevistas tuve la oportunidad de compartir los avances legislativos en materia de diversidad sexual, pero sobre todo los retos que nos faltan para alcanzar. Además, quiero señalar que en materia de medios de comunicación, falta mucho por hacer. Necesitamos normalizar el tema LGBTTIQ+. En materia de la Comisión de la Diversidad para mí fue y es y seguirá siendo un orgullo recordar que el 28 de septiembre del 2021 se me designó como presidenta de la Comisión de la Diversidad cargo que demuestra que en la diversidad sexual hay potencial. El 12 de octubre se llevó a cabo la instalación de la Junta Directiva de la Comisión de Diversidad e instalación de la Comisión de Diversidad, la cual presidió actividad que se vivió con Algabaría y Colorido, así como nuestra diversidad. El 21 de octubre se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Diversidad y se marcó la ruta de trabajo para la emisión de la opinión referente al presupuesto de egreso de la Federación del año 2022. El 25 de octubre llevé a cabo dos mesas de trabajo, una con funcionarios públicos y otra con asociaciones civiles y activistas para el análisis del PEP 2022. El 28 de octubre se renaudó la sesión extraordinaria de la Comisión de Diversidad del día 21 para la aprobación de la opinión del PEP 2022 en materia de participación en otras comisiones. El 18 de octubre estuve presente en instalación de la Comisión de Formación Política Electoral en la cual manifesté la importancia de las acciones afirmativas y otro grupo en situación de vulnerabilidad. El 21 de octubre acudí con la Unidad de Asuntos Internacional y Agenda 2030 de la Cámara de Diputados. Lo anterior buscando que en esta y en todas las comisiones se legisle con enfoque transversal en materia de diversidad sexual. En materia del sector privado, el 26 de octubre participé en una reunión de trabajo transversal con la farmacéutica Gileau, México, para analizar temas de diversidad sexual que desde el sector privado podemos atender. Finalmente, y no menos importante, quiero manifestar mi gran inconformidad para la presidencia de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara porque ha sido omisa en dos temas transcendentales. El primero de ellos es el etiquetado de baños inclusivo, los cuales pese a tres solicitudes no se ha designado contestarme una y otra menos atender la atención. El segundo tema es el relativo al acto de discriminación por omisión hacia nuestra población LGBTIQ+, porque al igual que el otro tema, con tres ocasiones dirigí oficios a mi nombre y a nombre de la comisión que presido para la instalación del primer ataque de muertos inclusivo, sin que se nos haya dado una respuesta favorable, dejando transcurrir el tiempo, haciendo imposible llevar a cabo esa ofrenda tradicional mexicana. Como podrán observar, llevo una agenda al mil por hora. Es tiempo de nuestra población LGBTIQ+. Como lo dijo nuestro presidente López Obrador, nadie en atrás, nadie en afuera. Es cuanto. Y quiero agradecer a mis compañeras diputadas, diputades que nos están acompañando en este momento y que nos ayudan también a visibilizar mi agenda. Muy agradecidas con ellas porque siempre han demostrado ser unas grandes, grandes aliadas. Y también, bueno, pues a nuestra gran compañera y gran referente, Celeste Asencio, que ella en la legislatura pasada llevó esta comisión y la cual, bueno, pues también hay que reconocer ese trabajo legislativo y que hoy en día le estamos dando continuidad. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.